Bueno amigos de Youtube, aquí nos vamos a hacer un pequeño recorrido recordando las calles céntricas de la ciudad de Santa Ana, espero les guste y lo compartan en sus redes sociales, recuerda que si quieres apoyar este canal por favor no te salte los anuncios, también recuerda activar la campanita para recibir notificación de nuevos videos, y así a nombre del canal les deseamos que pasen un feliz día. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.